¿Qué onda mi raza? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, aquí Poncho Rex, traenos como siempre un videíto más al canal, traenos como siempre un videíto de Black Clover Mobile, en el cual el día de hoy señores, como lo leyeron en el título, vamos a estar regalando cristales oscuros y los cristales que tengo como por acá, que son los cristales que prácticamente usamos para tirar en las ruletas del juego, pues es muy fácil gente, ahorita yo tengo varios códigos, no sé si me quedan algunos bastantitos, mientras que se tenga yo a la mano, porque tengo códigos para darles de cristales, lo van a canjear, ya saben dónde, le van a picar acá en la bocinita, la que está aquí arribita de mí, y les va a cargar esta parte donde se canja de cupones, y aquí se meten a canjearlo, ahí les voy a estar dando códigos, solamente si ustedes tienen Twitter, Instagram, o Discord, también podría ser, este, pónganme en la descripción el arroba, y de qué plataforma, pónganme yo por Instagram, el arroba de su Instagram, yo por Twitter, el arroba de su Twitter, o Discord, el arroba de su Discord, y yo les estaré llegando los códigos que me faltan, porque tengo todavía de aquí como hasta el 20, 20 y tantos, va a estar para que lo canjeen, este, a los que faltaron, a los que en algún otro directo ya hayan ganado, no lo hagan gente, porque creo que solamente pueden canjear un código por cuenta, entonces, a los que le falten, en la descripción, pónganme su plataforma, Instagram, Twitter, o Discord, y yo, este, les estaré llegando por mensaje, solamente eso, va, pues si me ponen Instagram, y no tienen para poder yo mandarles mensaje, actívenlo, va, para que yo pueda mandarles ese código, lo pueden canjear, y tengan cristales para poder tirar, porque ya se viene Mero Leona, y aparte, ahorita, digamos, yo, este, tuve que acá seleccionar, no me ha salido, gente, ahorita vamos a hacer en este video, rápido, no me ha salido, ni Yami, ni, ni, Volto, ¿cómo se llama? Este, este de acá, no me ha salido, y Luke, y Luke, no, no me ha salido ninguno de los dos, y ahí tengo unos diamantes, vamos a tirar, para ver que suerte tenemos, señores, tenemos 4800 cristales, yo le digo diamantes de vez en cuando, pues ya saben, la trama de Garena, y hay que ver si conseguimos que salga, porque ya seleccioné yo acá Yami en el otro, para ver si me sale Yami, eh, pues cancelarlo, y darle, porque todavía me quedan unos cuantos días, bastantistas dos días, hasta que lo quiten de la puerta de la reunión, así que, pues vamos, vamos directo a lo que nos truje, vamos a que salga, el que queremos que es ese, ahí, otra vez vamos a esperar que salga, ese es el que queremos que salga, vamos a tirarle, y vamos a ver que suerte tenemos gente, así ustedes van a poder también, también estar consiguiendo, sus personajes, y no, gente, nos hicieron batallar, ya como que ya cuando salga Meroliona, pues trairemos para conseguir a Meroliona, pero por el momento, no, ahí está señores, vamos a darle, tenemos a 93, o sea, tendríamos que llegar al límite, pero bueno, como que ya quedan tiempo restante, 14 horas señores, no, 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 esto, hay que conseguirlo, sí o sí, vamos, vamos, dámelo, 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 abre los ojos, abre los ojos, se los abrió, dame, 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 pero, no me trolees, porque, me dio dos, dime que me das uno, gente, para poder yo saber, que, el otro lo voy a poder conseguir en la puerta, que no sea otro, no, creí que iba a ser, porque, como los dos personajes son de los toros negros, tienen que salirme, toro negro, aquí no sería, ahí, tiene que salir toro negro, toro negro, y, ninguno de los dos tiene pareja de baile, y me salió ya, mis señores, entonces la puerta, ya aquí, ya, 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 ah, pero acuérdate que venía otro, era, me habían salido dos, me saldría, me saldrá carta, o personaje, toro negro, ah, a ver, a ver, a ver, no, este no, se me había olvidado, que me, toro negro, que tenía dos, salió, pero el que no es, gente, me dice, es carta, pero la carta de quien, oh, la carta, bueno, no es la de Yami, pero mínimo sacamos el personaje, gente, este, ustedes no sé qué opinen, esta fue mi tirada, mi tirada maestra, me hubiera salido, que me salía la Yami, pero es lo que hay, ya con eso, aunque no tengo la carta, podría seguir tirando, gente, me gasto los cristales, no tengo para dos tiros de diez, pero también podían quitarme los, y esos también los puedo usar en Meroliona, así que yo creo, que esto puede salir en un regreso, así como regreso a la temporada uno, y temporada dos, de, de, de Black Clover Mobile, que pudimos conseguir, en la temporada uno, en la temporada dos, me faltaba, este, Gauche, Gaucho, como se llama, Gauche, creo que se llama, este, en la temporada uno, me faltaba Asta, y Mimosa, podemos conseguir Asta, pero Mimosa no me salió, entonces, de la temporada uno, me sale Mimosa, y esperemos que regrese, así que yo creo, que, para las tarjetas de esta temporada, voy a tener que esperarme a que vuelva a salir en un futuro, porque, pues si no, es una gastadera de dinero, gente, es una gastadera de dinero, y acá, en la puerta, pues, tenemos que darle, reiniciar, como dice ahí, todavía tenemos catorce días, y ya podría yo sacar acá, a lo que sería, eh, Luke Boltia, por eso le digo Bolt, porque se me queda lo del apellido, Boltia, entonces, aquí le vamos a seleccionar, y ya nomás tengo que volver a hacer todo esto, que es fácil y sencillo, ahí lo estaré haciendo, para conseguirlo, gente, para guardar esos cristales, porque el día de mañana, creo que es el día de mañana, eh, o en estos próximos días, estaría saliendo, y le estaría el video tirando, de, eh, Meroliona, que dicen, los que jugaron el, el, ¿cómo se llama? el beta, eh, la versión de, de Asia, los de Asia, eh, dicen que Meroliona, está súper chetada, entonces, vamos a esperar a que salga, y, eh, mañana tiramos, los cristales que me quedan, y recuerden, que en la descripción, digo, en la descripción, en los comentarios, déjenme, eh, su plataforma, que tenga permitida, que les pueda yo mandar mensaje, y, eh, su arroba, para que yo pueda mandarles un código, donde puedan conseguir, algunos cuantos cristales oscuros, para que puedan irlos juntando, para tirar, en Meroliona, o si todavía pueden, pues, en, si todavía quedan horas, tirar, en los que les falta de la temporada, ya saben que los quiero, los amadoro, espero que tengan un excelente día, y, eh, los veo mañana, con Meroliona, o el que salga, los quiero gente, y hasta la próxima, bye bye.